Madre, santo recuerdo que nunca podré olvidar, Virgen que como lucero, me alumbra desde ese altar, a tu mano has dado, mi madre a ti me dejó, Señor, la gloria es mi madre, no me abandone tu amor, no me abandone tu amor, no me abandone tu amor. Hoy soy tu río, hoy Dios te adoro, hoy Dios te adoro, te vene fe, pero mañana dentro de un año, dentro de un año, hoy Dios te adoro, me abandone tu amor, hoy Dios te adoro, me abandone tu amor, no me abandone tu amor, no me abandone tu amor, aunque la mar del mundo, to, 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 grande quilla, surcare mi marquilla, acuérdate de mí, acuérdate de mí, acuérdate de mí. Música 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 Música